Trataré de interpretar una magnífica obra surgida de la inspiración de Eduardo Javier Mundanio Zuna, quien entremezcló las estrofas del himno al libertador general San Martín de Arganiarasi Lusati con una breve narración de los últimos días del padre de la patria, que tienen esa particular emotividad que Mundanio Zuna sabe imprimir a sus cantos a las glorias de la patria y los valores que la sustentan. No sé cómo saldrá, pero así lo siento. Yerguerán de su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. Parado frente a la costa del canal de la mancha, sus ojos neblinosos trataban de hurgar infructuosamente a través de esa ceguera que lo mortificaba y amargaba. Miraba con intensidad, tratando de ver con los ojos velados de la nostalgia aquella tierra lejana que lo había visto nacer, a la que había dado libertad e independencia. Sus ojos negros, que habían visto la gloria de América, ahora lo habían sumido en la oscuridad. De la tierra del Plata, Mendoza, de Santiago a la Lima, gentil, fue sembrando en la ruta Laureles a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande a la puesta del sol. Tomado del brazo de su amada Mercedes, caminaba por la cima de los acantilados de Boulogne-sur-Mer, mientras la brisa marina le depositaba en los labios el sabor salado del mar. De repente sintió que algo pasaba, no se sintió bien, y en francés le dijo a su hija amada, es la tempestad que lleva a puerto. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz. Rápidamente fue llevado al 105 de la Gran Ruy y recostado en su lecho, sumido en profundos dolores estomacales. Fue el 13 de agosto de 1850, hace hoy 170 años. Así, sin estridencias, con estoicismo y humildad, quedamente, sin quejas ni rencores, con la tranquilidad de conciencia de los justos, se iba apagando como un débil candil la vida del argentino más grande de la historia, libertador de tres naciones, don José de San Martín. Cuatro días después, el 17, entraría en la inmortalidad y la gloria eterna el Padre nuestro que está en el bronce. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra su luz. ¡Gracias!